Música Ahora Los que te abran Pocataron mi ensalve Y si digo yo no en la serie Del lado que se me hace que eres Puro frío Música De pasión por Mi casa y grandes sueños Que vivían que el pueblo rompía Con barcos como ella amara Música 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 que sigue y grita en mi pareja y soñé en el campo para atrás conmigo y querés. No te pases por toda mi casa y ayer que lleve miedo y los ojos y por eso aquí se atrán conmigo. Día que tiene un montón de cosas que se atrán conmigo. No te pasas por todo mi vida. Y por eso aquí se atrán. Soñé en mi pareja. No te pasas por toda mi pareja. No te pasas por toda mi vida. No te pasas por esta. ¡Les deisegui!